Es tierros, espíritu, miedo, pesadillas, la casta. Esa casta de sufridores, de resistentes, de combatientes, de defensores, de la libertad. Pero nunca nos rendimos, no nos resignamos, nunca dejamos de estar en primera línea para luchar por la dignidad, por la libertad, por la igualdad, por la justicia social. Yo digo que todo lo que tenemos hoy, se lo debemos a quienes siempre se mantuvieron firmes. Y yo los, a nosotros, 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 nos tenemos de cambio al escándalo.